Carlos, my boy ¿Qué suena, güey? No sé, Carlos dándose la madre ¿Cómo vas con el francés? ¿Qué? ¿Cuál francés? No recuerdo Me gustaría hablar francés, pero no lo hablo Ok, ahora sí, vete para abajo Sí Tenemos que ir a guardar, ¿verdad? Sí, definitivamente a guardar, pero Aguas ahí ¿Por qué, cabrón, tienes el fetiche De irte para allá, güey? Regresate, regresate Esa estatua, necesitas ponerle el libro, güey Ok, o sea, necesitamos el libro también Sí, pero Yo te recomiendo que los mates Esos güeyes primero ¿Esa es la música Nemesis? No, no, no es Voy a salvar ¿Vean por aquí? Sí, es por ahí Ah, sí ¿Qué no, verga? O sea, chingado negro Sí, lo hicimos No, el Nemesis es aquí ¿Te imaginas como el pinche rumor de que De que no puede, que puede meterse a los cuartos de salvado? Pues guardo todo, ¿no? Ah, no, el wrench no ¿Este no? Ese no El OEC ¿Qué otra chingada tienes, güey? A ver, deja ver qué más puedes agarrar Verga Verga ¿Qué más? Nada más, digo Vamos a salvar, yay Salva a esa madre antes de que se ponga feo el pedo Que soy un pervertido Es que, ¿por dónde era, güey? A RookDuck se unió al Twitch Ya extrañaba hacer estos directos ¿Hace mucho que no haces directo? ¿Eres un chorro, güey? XCOM lo he estado jugando solo, güey Oh my god Sí, está bien difícil pinche Longward Juega Longward 2, güey Te va a gustar Te va a gustar, güey Mira, ahora sí, regresate ¿Por qué? Pues ve por la... Porque vas a hacer doble viaje, güey, cremos Vete para donde entraste, güey ¿Por allá? Sí ¿Por qué? Porque necesitaste matar a los zombies del puertito ese Sí, ¿y con qué los voy a matar? ¿Con pura bola? Ah, con tu espíritu de alma indomable Este es un poema ¿Eh? Este es un poema No Sí ¿Neta? Se llama Invicto Shit, güey Este es mi poema favorito ¿Sí puedo? Sí, sí puedo Sí se llama Un sonado de escopeta con uno y... Cuando el show está en todo su grupito, entonces podrías chingarte tres de un golpe Sí, ¿verdad? Con la escopeta En teoría La cosa es que sí, en teoría, mira Pinche XCOM no de acá 99% de fallo, güey Pues así como en XCOM, güey, que le disparas a los pinches pájaros Fallando 99% Fallas cuando le disparas al pájaro, güey O sea, no le das al pájaro, güey Ni al alien Ok No, ese güey sí chingatelo por esto, güey Creo que es uno anoróxico Son más de... Yeah La veo muy cao Bueno Ok, corre, güey ¿Por qué? Agárrala las chingueras antes de que se te dan la levanto Ah, ok, libros Ah, hierbitas No, hierbitas Chí, allí Ok Ok Ahora agarras esa madre Agarra las hierbitas Las dejas en tu cuarto Yo las iba a hacer una... Bueno, la voy a hacer una Ah, bueno, sí, también Voy a hacer eso Porque pues tal vez la vas a necesitar, güey ¿Eh? Conociendo tu suerte Ya no me voy a enojar contigo Yo también te quiero, Dani, güey Esa pinche siete cartuchos de escopeta te han sido un chingo, güey ¿Sí, verdad? Sí ¿Te acuerdas que tú no creías que se podía hacer con tres, güey? ¿Qué qué? Que tú no creías que se podía hacer con tres Sí, sí, puedes hacer con tres Pero es más útil usar dos Me mentiste Me dudaste Porque tienes una extra Porque los... Yo ahora ya los uso para curaciones medias, güey No, los uso para curaciones... Usas el sprite para... Ajá O sea, ahorita técnicamente tiras dos sprites Entonces, ¿qué sigue? Ah... Vas a llegar, güey A donde te sale Nemesis por primera vez en el restaurante ¿Era por acá? Ah, creo que sí Creo Tú vete ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nemesis Nemesis no se sale hasta más adelante, creo Creo Ah, no Ahí, güey Está el carro Sí, sí, sí Es ahí Es derecho Bueno Aquí pones el libro, ¿verdad? Sí Place your wisdom here Ah, ok Es que se me olvida Es que ya es que Resident Evil 4 te deja ponerlo así Sí, de chingazo Y también el 2, ¿no? No, el 2 no El remake, creo que sí, pero Y ahora agarra la otra chinguera ¿Cuál otra chinguera? La otra Oh, ok ¿Y dónde la dejamos esta? Esa, vas a regresarte al pinche cuarto ese Donde está la estatua Estatua ¿Y lo vas a poner ahí? Sí ¿Debería hacerlo allá o...? Sí, hazlo una vez ¿Y qué me van a dar? ¿Eh? ¿Qué me van a dar? ¿La batería? Oh Y la batería la usas en el elevador donde están las pinches cosas raras Ah No No, 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 no Aquí era salvador, ¿verdad? Sí ¿Está derecho y regresa? I love the things you hate about yourself ¿Está el gig? No Corre, cabrón ¿Es Nemesis, verdad? No, no, piches cuervos, güey ¿Qué más quieres? Ah, quítate Tú corre, güey, tú corre Los quervros Quervros Corby, bros ¿Cómo andan en las 10? ¿Qué cuarentena, qué no es cuarentena? Pues, eh, güey, la llevamos Sí Pinky aún no se ha vuelto loco Oye, que no han entrado en cuarentena todavía ¿Quién? Nadie Hasta que se ponga fea la cosa van a entrar en cuarentena Pues, a ver qué dicen ahí en el Halle, güey Ah, ni el pichigero ni el pedo van a dar con internet Es México, güey No, mames ¿Y no podías ir a darle la vuelta? No, tienes que hacer todo lo que te dice pinche Y el Irons El jefe Irons, ¿dónde lleva la batería? ¿Dónde lleva la batería? ¿Eh? ¿Te acuerdas dónde estaba? La chingadería que te mató Por primera vez, las que parecen cucarachas Corre Sí Tienes que llevarla y No debo volver al restaurante ¿Eh? No debo volver al restaurante No, al restaurante no Tienes que ir donde están las chingaderías esas Raras ¿Debería guardar? Ah, pues realmente no has hecho nada Voy a tomar Eso sí, llévate balas Sí No tengo, pero Me hay ganas de darles con el lanzagranado, seguro Se me hace que voy a hacer unas Se me hace que voy a hacer unas Ah, no, es nomás con una guarda, no necesitas ¿Para qué? Es defendiendo, ¿para qué quieres hacer? ¿Pistola? Usa dos de A ¿Tienen que ser dos? No, usa dos de A para que te llevas munición Ah, güey Porque una creo que te da... De lanzagranadas ¿Lanzagranadas, cabrón? ¿Para qué? Voy a chingarme esos ¿A qué, güey? Es combinar, güey No, espérate, no lo vas a caer No, 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 no Combina primero las madres esas Ah, ok Ah La diferencia entre Mr. X y Nemesis Que Nemesis está a perseguir más Mr. X En los originales al menos Este Nada más aparece muy pocas veces Nemesis y nada más aparece en el En la historia B, ¿verdad? En la B, sí Y Nemesis, pues, aparece desde el principio del juego, o sea Es verdad, mucha gente no se acuerda de Mr. X De recientos dos, de hecho No, nosotros lo volvimos meme, pero En realidad no era algo así, como que wow No, perdón, son unos pinches curvos Los curvos Vete ahí, güey, hace el cuarto ¿El cuál? El de atrás de ti Atrás de ti ¿El de atrás de mí? Yep Ese, ese Ah Dale a tu mosquero Unos curvos Unos curvos Curvibros Parece que están tomando así como en un popote algo Así Ay no, se levantó Ya, se levantó encabronado Ok, entonces es una y varias de Son tres de pistola Son tres de pistola A la hora que lo hiciste crítico No, fue crítico Porque lo agarré, lo torcí A veces pasa así Nice Ahora, ves ese elevador que está ahí No me acuerdo si está arriba A ver, vete para arriba Honestamente no me acuerdo dónde está el elevador Creo que es ese Ponle la pinche ¿Y la voy a tener que quitar o...? No No sé, Gil Si yo fuera tú Pondría la pinche batería Donde dice que puedo usar la batería Man, Gil es f***ing odd Necesitamos la batería Necesitamos la faldita, güey Ya, vas a entrar a la pinche electro En la planta eléctrica Ahora Si juegas ya tus cartas En teoría Podría sacar Este... La magnum aquí Ay, güey Son putero F*** Escopeta ahí, güey No traigo ¿Y what? La dejé ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, güey? Cree que iba a explotar como un arma explosiva, güey No... ¡Oh, f***! Tú, córrele, güey, córrele Eso, tú sigue corriendo Sigue corriendo, sigue corriendo ¿Para dónde, para dónde? Derecha, derecha, derecha Derecha No, derecha, güey ¡A la puerta! Pues dijiste derecha, derecha Y yo, derecha, sí No, güey No, si era la otra puerta ¡Curre para la otra puerta! No están viendo, pero volvió a ver a Pinky como... Como un hijo decepcionado Tu cuerpo, p*** De su padre ¿Tú y o mí? ¿Qué? Ah, no, no Nice ¿Qué hacen las rojas? Ah... ¿Portifiquen a las verdes? Ok Y así, nada más necesitas una verde Y una roja Para tener una spray En vez de combinar tres verdes Ok O sea, las verdes Las hierbas siempre van a ser más económicas que un spray Mmm Espérate, ¿te llenaste el de inventario? Mmm... Más o menos O sea, no A ver, chiquete cuántas tienes Uno No, la cagaste Vas a tener que deshacerte una hierba ahorita más tarde Eh, ahorita me chingo esto ¿Te vas a chingar un spray completo? Mmm... Ah, me cagó este rojo de cabezas Tienes que abrir La puerta que está para allá Te dará una manga Claro Y la de acá es la que necesitas ¿Y no puedes abrir las dos o qué? Sí puedes abrir las dos Pero te tienes que saber la contraseña Y no me acuerdo con chingas así Hay una puerta ahí Fíjale el botoncito Que está brillando ¿Y no más lo puedes hacer dos veces o qué? No, pero no me acuerdo con chingos Era esta pendejada A esa madre Aunque a ver si ya puedes usar el control S No me acuerdo con chingada java esto Ah, es matemáticas Ok Entonces Saca tu ingeniero interior Sí, o sea A ver Esta es la que dices que es este 115 voltios Ok 115 entre 115 y 125 Creo que multiplicaba El switch O sea Si lo multiplicas Uno es 50 ¿Cómo estás jalando este pedo? Ah Picas Ajá Va de 15 en 15 No 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 Si no te explota es la chingada Pero nada más El rojo rojo azul Ok Ah pues sí Ahora Según yo La magnum debería estar ahí Voy a checar Vamos a checar Quiero ver algo No Ahí está No Ahí está Haz un rojo rojo ¿Aca entra un zombie? Quien sabe Creo que sí No Creo que eso es posible Creo que eso es posible Ah Ah Ya sé ¿Qué es esto? Es la Donde los puedes quemar Güey Sí Vamos a quemarlos Ok ¿Cuál es la consecuencia de hacer eso? Que no podemos abrir esto No mames Espérate ¿Qué trata? A ver ¿Tú te harás el rojo? Ok ¿Tú te harás el rojo? ¿Ah, azul azul rojo? Ok Ah, ok ¡Ah, mierda! ¡Termaz, cabrón! ¡Azúd la azúd! ¡Ah, ok, ahora ya sé! ¡Ah, bueno! La azúd la. A ver, otra vez. Entonces sería... Sí, sí se podía abrir la puerta antes de meterse, pero no acordaba. ¡Ahí está! ¡Yay, you got it! ¿Cómo te deshaces de...? No te puedes deshacer de cosas Por eso te dije que tengas cuidado con el inventario ¿Algo más? No me acuerdo, se vio algo más ¿A qué chingas era el Fuse? Ni idea Supongo que ya es de volver, ¿no? Sí Ay, ay, ay ¿Para qué chingas era el Fuse? No me acuerdo Ah, sí, aguas con nemesis ¿Con quién? Ah Nada más te faltan los cables, ¿no? Ah, sí, creo que sí ¿Qué hago aquí? Sí Rezaré de que los puedas tumbar No, 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 tomaste los dos ¿Te fijaste cómo iba de nuevo? ¿Se llama de qué? ¿Ese se arroja? Ah, no sé No, 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 no hagas que sea la chingada fuga Ah, hagamos los cables, ¿no? Entonces ¿Qué? Los cables, ¿no? Sí, te faltan los cables Porque el Fuse también es para eso, ¿no? Yo supongo que sí No me acuerdo El Fuse era... No me acuerdo del Fuse Pero sí me acuerdo de los cables Que es parte del pinche tren Y te está faltando algo Lo vamos a salvar ahorita ¿Sí? Sí Era por aquí, ¿verdad? Sí ¿Ya lo vas a salvar? Sí ¿Verdad? 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 Ya se me hacía que te chingan a ver No sé por qué Ya sé Oye, entonces ¿Ahora cómo vamos por esa cosa? ¿Guardamos todo, no? Sí Sí, guarda Sí, es que falta el aceite para la gasolina No, ya lo traigo No, es que te falta más aceite Sí, te... ¿Verdad? No, ya, yo, ya lo traigo ¿Verdad? Sí Ok Pero, ¿Dónde está la otra parte del aceite de gasolina? No, es que es el que me acuerdo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Había como una tienda o algo así Pero... Era como un almacén bien raro Pero ya no me acuerdo por donde chingo está A ver vete por el cable Y a ver que chingo puedes conseguir ¿Dónde está el cable? ¿Dónde está el cable? O de regreso Regresarte un chingo Sí Falta el aceite para la gasolina Sí No, no, para atrás Ah, no, sí, sí, espero es donde vas ¿Para aquí o no? Sí Para donde está el elevador, güey Sí Sí, porque acuérdate Que te mataban los perros, güey Antes de llegar con las pinches madres esas Eje, los perros ¿Ya entiendes a madre? ¿Ah? Tienes que entrar ahí Ok Ahora ¿Aca? Sí Ah, ok, ya está donde ¿Ya te acordás, eh? Ah, la manguera, sí, es cierto ¿Sí traes tu llave? ¿La Lutpik? No No Tú sigue disparando el subis Sí, es cierto, es donde este de la manguera ¿Cuál manguera? ¿Te acuerdas que te dije que quieres agarrar una manguera de bombas? Ah, sí, man Para eso necesitas la... Ah, la wrench Sí Sí, sí, la traigo Ok, tú vete para allá ¿Tú sigue, cabrón? Yo soy yo Ah, ¿te acuerdas de la pinche puerta que te dije? Nada, güey Cada vez que sale un zombie, güey Te quedas detenido como 10 segundos para que te agarre el cabrón y lo vaya a correr Ok, ah, chécate la munición Eh, podría estar peor Ok Lo para acá, ¿verdad? Yep ¿Cómo este güey hubiera salvado aquí? ¿Eh? ¿Cómo este güey hubiera salvado aquí? Se me olvidó de ese cuarto Es que hable, es que hable Hold up, aquí había algo pasado Ok, agarra los cables Lo vamos por el... Por la manguera Sí, en la puerta había... Estos archienemigos, los pinches perros, güey Me mamo... Me cago en risa porque se te mata un pinche perro No No, 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 otra vez Ah, sí, hay güeyes con los pinches perros A fuerza que son como 6 balas Fuck ¿Dónde vas, con? No, no, creí que por allá No, tú vas, con Yo soy el resguardo cuando te mueres 3 veces Seguirás en lo mismo Pero mami, no quiero ir a la escuela Yo déjale, entonces fuck you Jeje Yo se quedo perdido, ¿eh? Yo sí Perdí en la comisaría, no? No, yo sí No, yo sí Perdí en la comisaría, no? Perdí en la comisaría no? Ya sé, pinche suya culera. Nada más la wrench me lleva, ¿verdad? Lleva la de copeta. Ya la llevo. Pero solo tengo una bala. Es que no sé por qué los pinches perros hacen mierda, güey. No, cabrón. ¿Para dónde vas? Pinches contra las culeras. Era para acá, ¿no? Sí, güey. No, no, no tiene gusto. Es hermosa esa pinche gil. Pues no se ve como la jil viejita. Pues nadie se ve como suyo viejito. No sé. No más... Claire. No, Claire es la que más diferente se ve, güey. Leon Cepce parece un poquillo. O sea, pinche pixeles cabrones, pero... Ay, pinche prosta, prosta. Sí, pues eso es lo que tienes que hacer, güey. O sea, tú me vete para los lados donde tiene puntos ciegos. Pro. Pro. Los dogos. We dogos again, boy. ¿Es aquí lo vuelvo saliendo ahora, los dogos? Sí. Si quieres, Carlos, puedes agarrar el regreso, güey. ¿Sí, verdad? Sí. Tú no vas a correr, güey. Tú corre, tú corre. Ok, me voy a agarrar si los pinches perros. No, ¿acuerdas para qué lado es? Entonces, tú te lo tienes que ir. No, sí, sí. Ya se quedó. Señor de los dogos, ¿por qué me hace daño? Dogman. Voy a huevo, te salvaste. Voy a hacer ese último. Ok. Ahora, ¿te acuerdas que había un callejón? ¿Las azules para qué ayudaban? Veneno. ¿Te acuerdas que había un callejón, güey? Que... Reflejo 100. Hay un callejón, güey, que tiene fuego. Donde está la manguera. No me acuerdo. Agarré ahí, de ahí está la manguera. ¿Esa es? Ahora, nomás usa la pinche... Madre esa. No, la otra. No, enfrente de la madre esa. ¿Aquí? Sí. No. A ver, háblale de este. Sí. A ver, ¿no deberías poder usarlo? What? What? Ah. Es que estaba como que raro puesto. Aquí ya tienen la pinche manguerita. Ahora vete a un lugar donde está lleno de fuego. You know, longer need the range. Sí. Por aquí, ¿no? Creo que sí. No, pues no tienes de otra. De hecho, sí te di de huevo. No, pues... No, pues... Me podría devolver por el otro lado. No, no, pero... Respirar el callejón. Ah, ok. Son dos, eh. ¿Funcionará? No. No. Ah, no, otra vez. Échale. El otro te va a echar. Oh, corre güey. Los papeles. Ah, te lo hizo el suck. Corre güey, tú corre. El barril del chavo. Ah, ¿pa' dónde es? Güey, corre güey. No te los enfrentes. Es que... ¿Qué te estoy diciendo, cabrón? De que no te los enfrentes. La concha de su madre. Es que eso es güey. Es el barril del chavo. Te chingaste al chavo güey ahí. Ah. Es el chingo, güey. ¿Cómo que por aquí? Y espero que sí. Porque si no... Ah, sí, debe ser por ahí porque la comandancia está delante. Sí, debe ser ahí. ¿Ese era un cuarto salvado o qué era? ¿Qué chingas era? Creo que sí. ¿Cómo es que los muerden muchas veces pero no se infectan? ¿Por qué? Ah, es que el canon es que no los muerden. Güey. No lo había visto. Te mamas. ¿Qué hacía la B? Munición de escopeta. Júntalo con dos... Júnta dos Bs. Y te da munición de escopeta un chingo. Y Diosito sabe que necesitas un chingo de munición de escopeta ahorita. No, así no funciona. Acuérdate que está bien arcaico este chingo. Ya sé. Ya no tiene ninguna pinche verde, ¿verdad? Las combinaste todas. Sí. Siento de la cajita hasta. ¿Por qué? Porque dos verdes, güey. Una verde y una roja te da un spray de contenido. Sí. Y todas las verdes las combinaste de dos. Es un pecado serio ese que te ha sentido, güey. El canon es que no los muerden, ¿verdad? Sí, el canon es que no los muerden. Sí guardaré aquí. Como tú quieras, garón. Son tus decisiones, güey. Y nomás estoy aquí para apoyo cuando la cajeteas tres veces. Las municiones de magno y escopeta. Deja ya la pistolita, solo te das tres. Pues sí, pero es lo más reliable, la pistolita. Creo que tú hago un putero de munición de pistola. ¿Sí? Sí, güey. No la estás armando con otras cosas. Mira, te lo voy a poner así, güey. Resident Evil tiene dos sistemas de manejo de recursos. ¿Cambias vida por progreso o cambias munición por progreso? Ah, ok. Espera, espera, güey. Que puedes hacer tres, güey. Puedes combinar tres. Ah, ¿no? O sea, tú puedes intercambiar vida para salvar munición o munición para salvar vida. Ah, ok. En este caso ya no tienes pichí vida. Vida. Voy a tener que cambiar. ¿Con esto debería aguantarlo? Sí, debería aguantarte un tantillo. Para lo que viene, sí es tantito. ¿Qué viene? Cosas. Me cagas. Cosas malas. Ah, ¿vas a dejar la munición de...